Hola amigos de la mula, bienvenidos a Cuaderno Economía. Esta es una edición especial a propósito del posible impacto del coronavirus COVID-19 en las economías globales y como no en las regionales y ello decanta desde luego en Perú. Estamos con Jorge Chávez, que ha sido expresidente del Banco Central de Reserva, economista y actual presidente ejecutivo de la consultora y laboratorio de ideas Maximice. Bienvenido Jorge, te agradecemos el tiempo y tu participación. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. ¿Cómo no? ¿Qué herramientas, te decía Jorge, qué herramientas o de qué herramientas están pillando en estos momentos las autoridades económicas, incluidas las autoridades políticas de las naciones que en este momento han bloqueado, han clausurado? En esta tierra, como indicaba una portada de Economist, está en stop, está paralizado. ¿Cuáles son las herramientas? De momento contamos con herramientas fiscales, con herramientas monetarias y esa contradanza entre ambas va a decantar desde luego en la economía real. Pero de momento, Jorge, nos parece que tu reflexión podrías darla en torno a esta artillería que se está dando desde el Frente Fiscal y lo dicho, repetimos, cómo esta artillería fiscal va a dialogar con lo monetario y estas dos herramientas van a derivar en la política real, en el empleo, en el trabajo. ¿Cuál es tu reflexión en primera reacción, Jorge? Bueno, primero que estamos viviendo una situación muy singular porque estamos recibiendo el impacto negativo de afuera de la aplicación de políticas para poder controlar el coronavirus en países desarrollados, donde el contagio ha sido bastante alto y eso ha generado una reducción de la demanda por materias primas y por productos de exportación y también ha generado una crisis en los mercados financieros con una aversión al riesgo agudizada que castiga a las economías emergentes. Y de otro lado, también estamos ya recibiendo el impacto de las propias medidas de control que el gobierno de Vizcarra ha venido aplicando, entre ellas la cuarentena, que es una medida extrema que se conjuga con medidas de contención que demoraron mucho en iniciarse en Perú, a diferencia de países como El Salvador, donde arrancaron a tiempo y El Salvador, por ejemplo, al día de hoy tiene apenas tres contagiados. En cambio, Perú ya está casi bordeando los 400 que son declarados, pero ojo que acá en Perú se ha tomado muy pocas pruebas a las personas, por lo tanto, es muy probable que estemos alrededor de los 4.000, por lo menos, contagiados, unas 10 veces. En realidad no se sabe, más o menos estos son promedios que se aplican internacionalmente, pero en países donde las pruebas no se hacen muy seguido a las personas, o sea, acá en Perú, por ejemplo, se está esperando que la persona esté con fibra muy alta y con todos los síntomas completos para poderle hacerle la prueba, cuando ya la persona está en una situación muy complicada, cuando la línea es hacerla más temprano, porque eso ayuda a un mejor control. Sí, y Jorge, y claro, tenemos ese, digamos, ese panorama, ¿no?, donde tú lo acabas de mencionar, podría haber, pues, 10 veces más de lo registrado de momento, ¿no?, 10 veces más de contagios, digo yo. Ahora, yo te decía que hay, digamos, herramientas de reacción de cara, pues, a prevenir que este hábitat que tú estás dibujando en estos momentos, que estás bien dibujando en este momento, pueden, digamos, ser enfrentados. Estas herramientas son prioritariamente las fiscales, es decir, nuestra artillería tiene que estar concentrada en el frente fiscal para hacerle justamente ello, ¿no?, para hacerle frente a esta posible incidencia económica, a este posible golpe económico. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que efectivamente lo fiscal tiene que ser lo prioritario en este momento? Bueno, la situación es tan dura, yo creo que es una de las situaciones más duras que le ha tocado vivir a Perú en varias décadas, inclusive es más duro que el 2008, yo creo que puede ser el impacto bastante negativo en la economía, porque tenemos, digamos, esta presión desde afuera y tenemos también internamente que la cuarentena misma está generando una parálisis de muchas actividades económicas. Entonces, ya en todos los países que vienen siendo afectados, han entrado a tallar políticas fiscales y monetarias concurrentemente y con mucha potencia, ¿no? Este caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde de una sola vez se ha bajado en 75 puntos básicos la tasa de interés referencial cuando previamente ya había habido una reducción. Eso no se ha visto en mucho tiempo. Y lo mismo ha sucedido con el Banco Central de Reserva acá en Perú, que ha bajado también sustantivamente la tasa referencial. Bueno, siempre podemos especular que pudo haberlo hecho antes, porque el problema ya es la reacción del Banco Central. O sea, siempre el Banco Central como que está en el buen sentido de la política que hay que hacer, pero lo inicia tarde. Y eso tiene un costo. Lo mismo que la contención del coronavirus, que también se inició tarde. Porque si se hubiera hecho 10 días antes, en estos momentos probablemente no estaríamos en cuarentena. Porque no sería necesaria una cuarentena generalizada. Podríamos estar en una cuarentena focalizada a personas que llegaron al aeropuerto y se les pone en cuarentena de manera o zonas donde hay más brotes y se podría poner en cuarentena zonas de las ciudades, digamos, ¿no? Como ha pasado en China, por ejemplo, ¿no? ¿Existe entonces la posibilidad de que junto con estas maniobras del Banco Central de Reserva, que tú, pues, conociendo cómo es, digamos, el celo del Banco Central de Reserva para mover sus herramientas, para usar sus herramientas, que a veces es, pues, efectivamente muy celoso, ¿no? Y eso puede dar una lectura de que es tardío a veces, es taimado, pero bueno, es un celo, ¿no? Y si es un espíritu, es parte del etos del Banco Central de Reserva, probablemente. Pero junto a ello hay una inquietud fiscal. ¿Tú cómo ves o cómo proyectas o estimas? La pregunta es un poco complicada, pero tú más o menos cómo dibujarías, no sé, un déficit fiscal de aquí, pues, a seis, ocho, quizás doce hasta catorce meses. O sea, de hecho, el déficit fiscal va a estar golpeado. Bueno, lo que quisiera que tú nos expliques es cuáles son los mecanismos por los cuales este déficit fiscal se va a ver impactado, ¿no? Hay un frente productivo que va a ajustar. Ese frente productivo, obviamente, no va a generar los mismos ingresos que antes. Ante gastos, ¿no es cierto?, igualmente importantes. Pero dibújanos a la gente de la mula que te está escuchando y viendo cuál sería ese mecanismo que decantaría, pues, en un tema fiscal muy fuerte para el Perú en los próximos meses. O sea, lo que más va a afectar la posición fiscal es la reducción de la recaudación que va a estar impactada por una reducción de la producción de una buena cantidad de actividades económicas que están siendo las más impactadas por el coronavirus y por las medidas anticoronavirus, ¿no? Y de otro lado, la reducción de los ingresos de las personas y de las empresas, ¿no? Que son dos factores que hay que analizarlos de manera separada porque, por un lado, al reducirse la producción se generan menores impuestos por recaudar porque hay menos producción, pero la caída de ingresos lo que genera es incapacidad de pagar los tributos que ya se supone que debieran pagarse, que ya son obligaciones. Y eso genera problemas, digamos, de atrasos o de situaciones de insolvencia, ¿no? Podría haber quiebres de empresas, sobre todo de pequeñas empresas, ¿no? Que son las más vulnerables, las microempresas, pequeñas empresas. Y lo que también es muy preocupante es todas estas personas de la informalidad que trabajan en autoempleo prácticamente, ¿no? Y que dejan de trabajar un día y ese día dejan de comer porque, digamos, viven al día. Entonces, ahí se puede presentar un problema social que puede decantarse en sublevaciones como la que ya se están viendo en Vía El Salvador o en algunas otras zonas, ¿no? Ahora, frente a esa, digamos, a ese panorama o en oposición a ese panorama, la receta, pues, sería básicamente un rol del Estado. No vamos a decir, digamos, asistencial, porque es muy fuerte la palabra, pero sí un rol clave, crítico, importante del gobierno central. Estoy soltando ideas, Jorge, no me malinterpretes. Estoy hablando en voz alta. Pues, transferencias, digamos, mejores mecanismos de beneficios probablemente, reducciones impositivas, tributarias, en fin. El Estado, la pregunta concreta es, Jorge, ¿el Estado, entonces, tendría que hacerse cargo? Esa es la pregunta. El Estado, a través de un gasto fiscal, un gasto que, obviamente, priorice el sector salud, desde luego, ¿no? El sector salud, o sea, hospitales, en fin, asistencia sanitaria, en primer término. Pero es el Estado el que tiene que tomar las riendas en cuanto a gasto, entonces, deducimos. Bueno, en una emergencia, el rol del Estado es fundamental, ¿no? Se convierte en el eje, y es más, yo diría, el propio presidente de la República, se convierte en el gestor de la emergencia. Así sucede en toda parte del mundo. Y donde no sucede, donde el presidente no juega ese rol, o no lo hace bien, pues, entonces, se producen los peores escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que si tú sacas la cuenta, el número de contagiados, inclusive de muertes, en relación al total de la población, ya está superando el problema de China. En términos absolutos, no, pero en términos relativos, sí el problema en Estados Unidos, que Trump un poco se burlaba, pensando que no le iba a llegar, pero en realidad el tema ahí es dramático, ¿no? Ahora, volviendo al Perú, aquí, digamos, en una situación como esta, ya el libro de texto pasa a un costado. O sea, se necesita tomar medidas ad hoc, medidas heterodoxas, por decirlo así, transitorias, que puedan ayudar a salvar una emergencia, evitar que la gente se muera, evitar que la gente no coma, ¿no? Y al no comer, evidentemente, entra a una situación de desesperación o de insurrección social, ¿no? Que pueda ser aprovechada por grupos extremistas, ¿no? O sea, podemos pasar a escenarios mucho más convulsivos ya manejados por grupos extremistas. Ok, sí queda claro, queda claro que acá, pues, el Estado es, digamos, el gestor, ¿no? El gran gestor. Hablemos del sector privado, porque, y esto es una pregunta interesante ya para terminar, Jorge, y pues muy rapidito, muy brevemente. Te decía, hablemos del sector privado, ¿qué onda con los bancos? ¿Qué onda con la banca, con el sector financiero? Bueno, 2018, 2019, fueron buenos años, estoy hablando en términos globales, para la banca y las finanzas. El Perú, digamos, el sistema financiero peruano, que básicamente son los cuatro fantásticos que conocemos, no fue ajeno a ese, digamos, a ese rally de bonanza. O sea, los bancos están en una situación, en general, no estoy hablando, pues, en términos particulares, una situación buena. Los ha pillado, para decirlo groseramente, con los pantalones arriba a esta crisis, a los bancos. ¿Tú cómo crees que debe ser la actitud de los bancos, o de los banqueros, para hacer más picante la pregunta, de cara, pues, a esta crisis del coronavirus COVID-19? Así, rápidamente, para dibujarlo, antes de terminar. Bueno, como bien lo has dicho, o sea, en términos generales o de promedio, la banca está en una muy buena posición y ha tenido utilidades el año pasado, importante, más de 500 millones de dólares. Pero, digamos, siempre en todo sistema financiero hay, digamos, zonas de mayor vulnerabilidad. Y es ahí donde podría iniciarse, digamos, una situación con problemas de liquidez y que habría que evitar. Y por eso es que la política monetaria también tiene que jugar un rol, no solamente reduciendo tasas referenciales, sino que yo creo que el Banco Central tendría que crear una línea de crédito de última instancia que permita ya estar preparado para que rápidamente pueda resolverse eventuales situaciones de liquidez que puedan presentarse en algunas entidades financieras, particularmente quizás las más pequeñas puedan ser las más vulnerables. Pero, digamos, se requiere un monitoreo muy fino, porque también estamos viendo que los problemas de ingresos, tanto de empresas como de personas, pueden comenzar a generar impagos y la cadena de pagos podría atrofiarse. Y cuando la cadena de pagos se atrofia, entonces como que se multiplica la parálisis de los pagos, ¿no? O sea, nadie puede cobrar a sus clientes, ¿no? Uno como proveedor se queda con su mercadería colocada, pero no cobra. Entonces, eso puede generar muchos problemas y por eso es que también, sobre todo en aquellas actividades que son las más castigadas por la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus, como son restaurantes, hoteles, ciertos servicios, el comercio, cierto comercio no alimentario, que están siendo muy castigados. Entonces, ahí se requiere de un enfoque de mediano plazo, darles un respiro, una reestructuración de deudas tributarias, y con tasa cero, creo yo, tiene que estar una tasa de interés subsidiada. A mí no me gustan los subsidios, pero hay situaciones en situaciones de guerra, y esta es una situación muy parecida a una situación de guerra, se aplican los subsidios. O sea, ese tipo de herramientas que a los economistas que ya conocemos la expediencia y la epidiflación y todo, no nos gustan, sin embargo, hay situaciones en las que son inevitables. Entonces, el gobierno va a tener que ceder en muchos aspectos. Por ejemplo, alquileres, hay que darle respiro a las pequeñas empresas en alquileres. O sea, el que dejó 15 días de vender, esos 15 días de dónde va a pagar el alquiler. O sea, tendría que patearse ese alquiler, y el que arrienda tendrá que esperarse ese pago. O sea, no hay otra... Lo mismo que el pago de electricidad y el pago de servicios públicos, también habría que buscar una especie de patear hacia adelante para darle facilidades a las empresas. Porque lo peor que puede pasar es que comienzan a quebrar en masa las pequeñas empresas. Y eso sería terrible porque generaría un gran desempleo y eso agudizaría la situación social, que ya de por sí es crítica por el impacto directo del coronavirus y las estrategias para combatirlo. Correcto. Bueno, Jorge Chávez, te agradecemos muchísimo, sobre todo la paciencia de habernos conectado con ciertas dificultades, pero creo que ha sido un dibujo muy didáctico de tu parte, que no sea la última vez que estemos en contacto y que, por favor, la próxima sea cara a cara de momento en nuestras casitas. Jorge, te agradecemos muchísimo. Y yo me quedo un ratito acá mientras... Muy bien, Eduardo. ...y tuyo. Muy agradecido por la entrevista. Hasta luego. Bien, desde luego son dimensiones que hay que tomar en cuenta. Jorge nos acaba de señalar algo que es clave, que es el rol del Estado, no como un Estado asistencialista, pero sí como un gestor de una crisis o un gestor en medio de una crisis, que es lo que tiene que, en estos momentos, liderar el Ejecutivo, obviamente en coordinación con sus ministerios y con sus principales asesores. Vale decir, gerenciar. Gerenciar qué cosa este país, esta economía que ha ingresado en una etapa de guerra. Y ese gerenciamiento, esa gestión, tiene que darse sin lugar a dudas utilizando como primer arma el Frente Fiscal. Hay que gastar, señores del Ejecutivo, hay que gastar porque gastando es que vamos a proteger a la economía. ¿Y cómo la vamos a proteger? A través de las herramientas monetarias que van a ser de ayuda a este Frente Fiscal de cara a qué? De que todas esas dos dimensiones, o mejor dicho, esas dos dimensiones aterricen en la economía real y ésta siga funcionando. La locomotora de la economía no debe detenerse y para ello, repetimos, necesitamos gastar. Este ha sido Cuaderno Economía desde La Mula. Soy Eduardo Recova. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!